¡Vamos! 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 ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres los peoros! ¡Vente que no te abrimos! ¡Tienes la razón de necesitar! Y la inspiración de mi mente Cuando eres mi corazón de tu ser Y la inspiración de mi mente La noche ha pasado el sol Porque mi amor no me da La última noche en el hielo Si yo toquí la luz No me da de yo Si yo toquí la noche en el hielo Y la inspiración de mi mente Porque mi amor no me da La última noche en el hielo Que tal el hielo conmigo de eso ¡Esta! ¡Ey! ¡Bong! ¡Aquí vamos a probar! ¡Buenita de la historia! ¡Chulo! ¡Bong! 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 ¡Gracias! 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 ¡ tylko do話! ¡Gracias! ¡Gracias! Me lloro de la cantina, y tú me lo hace bien Si lloras de mí, será porque me quieres Si sufre de ti, será porque me amas Si lloras de mí, será porque me quieres Si sufre de ti, será porque me amas Si lloras de mí, será porque me amas La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino, el mundo es así. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino, el mundo es así, hasta ver si yo no es tu destino, el mundo es así. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino. La vida es así, hasta ver si yo no es tu destino.